La bruga, la escoba, fíjate en la punta de la escoba. Las calabazas que tiene ahí en la cintura, en el cinto. El gorrito. La casa de la bruja con la luna. A ver, mira por el lado. Vamos a ver, por el lado, la casa. Venía por el otro ladito. Ahora ya se ve la estructura de madera. Dispuesto para la quema a las pocas horas. Sobre las once y media. Once y media, doce. Los similes y todo, la casa. Bueno, aquí hay otro diferente. Un avión. No. 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 Los pasajeros 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 Los pasajeros